¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? ¿Cuándo dejará de hablarme con tu voz? ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Te contaré la historia, fue diferente a las demás La guardo en la memoria, herida que no cerrará más La conocí una tarde, de estas que llueve sin parar Una mirada suya y algo en mí empezó a girar Y entonces nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Fue un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Dime ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Te contaré la historia, fue diferente a las demás La guardo en la memoria, herida que no cerrará más La conocí una tarde, de estas que llueve sin parar Una mirada suya y algo en mí empezó a girar Y entonces nos amamos sin sentido No entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más Fue un rato de locura y nada más Y ahora lluvia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Una aventura Cuando parará la lluvia en mi corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Debe ser que he sentido la fuerza de tu amor No te vayas corazón Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Con su mirada Con su mirada me hizo despertar Y algo en mí empezó a girar A ver, en mí... En la aventura Que no se burla de mi pena Y ahora lluvia Y ahora lluvia Y ahora lluvia Que no fui tan solo una aventura Y ahora lluvia Y ahora lluvia Debe ser que nvivia Y ahora lluvia Y ahora lluvia Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura Necesito una amiga que me quiera con su alma en ti Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura La llevo en mi memoria, que distinta fue esta historia Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura Busco y no encuentro cuando parara la lluvia en mi corazón